SUTEL realizará visitas a Belén, Santa Ana y Palmares para evacuar consultas de vecinos por la colocación de torres para celulares. El ICE tiene 1.200 torres y las demás empresas podrían colocar una cantidad similar. Si en su comunidad tienen dudas por la colocación o el funcionamiento de alguna torre de telecomunicaciones, puede solicitar ayuda en la SUTEL. Diez organizaciones de vecinos ya solicitaron a la superintendencia una revisión de sus barrios. Los técnicos visitaron zonas como Barrio Don Bosco, Tibás, Pozo de Santa Ana, San Luis de Santo Domingo de Heredia y Trejos, Monte Alegre. En los próximos días les corresponde realizar la inspección en Belén, Santa Ana y Palmares. Hasta el momento solo las torres del ICE pueden estar operando y cuentan con unas 1.200. Según informó la SUTEL, las demás empresas de telecomunicaciones podrán colocar una cantidad similar, pero en un lapso de cinco años. Si usted tiene alguna duda sobre la colocación de una torre cerca de su casa o un centro educativo, puede llamar al número gratuito 800-88-78-835 de la SUTEL. Lo ha denunciado ya cientos de científicos, entre ellos el profesor José Luis Bardasano, presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud, quien asevera que la exposición a las ondas electromagnéticas está claramente relacionada con incrementos de patología tumoral, así como con alteraciones cardíacas, neurológicas y reproductivas. Dicho esto, debemos añadir que el impacto de las ondas electromagnéticas es acumulativo. Una antena de telefonía cerca de una vivienda es perjudicial para quienes viven en sus alrededores. Si son dos, el riesgo es mayor. Y si son tres, no digamos. Recordemos también en ese sentido que el hecho de que el efecto sobre la salud de las ondas electromagnéticas sea para algunos insignificante, ello no implica que sea inexistente, como bien dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sección Valladolid, en sentencia de 8 de febrero del 2001, denegando la instalación por telefónica de un mástil autosoportado de celosía metálica de 30 metros a lo que se había puesto el Ayuntamiento de Santa Marta del Tormes, en Salamanca, por no haber suficiente garantía de seguridad para las personas. Sentencia en la que se recuerda a sí mismo que la alegación por telefónica de que se trata de un servicio público y esencial no la exime de la obligación de cumplir las leyes y, además, debe tenerse en cuenta prioritariamente la seguridad de las personas. En suma, obligar a alguien a tener que soportar en su domicilio, lugar de trabajo u ocio radiaciones electromagnéticas sin su consentimiento constituye una clara vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, que garantiza el artículo 15 de la Constitución, así como su derecho a la libertad y seguridad, en cualquier ámbito, artículo 17, de su derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18, y de su derecho a la libre elección de residencia, artículo 19, por cuanto se le está forzando a abandonarla al saber que un proceso judicial puede dilatarse años. Un estudio realizado en Alemania, por IGA, explica que el riesgo de padecer cáncer se multiplica por 3,29 entre quienes viven o trabajan a menos de 400 metros de una antena. Luego, ¿cuál será el efecto de descenas de antenas juntas, rodeadas de cables de alta tensión y centro de transformación? ¿Por qué hay numerosos colegios llenos de niños en el entorno de esas antenas? ¿Cómo se permite, pues, tamaño disparate? ¿Cómo se están consintiendo esta situación que algunos califican ya de criminal? La compañía eléctrica Iberdrola afirma reiteradamente en los tribunales, tratando de defenderse que, según el estado actual de la ciencia, no puede afirmarse que las radiaciones electromagnéticas sean peligrosas para la salud, porque no está científicamente demostrada su peligrosidad. De hecho, la auténtica verdad es que no existe en el mundo un solo científico que no haya puesto su conciencia en alquiler o venta que niegue ya la potencial peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas. El consenso sobre su peligrosidad es unánime. Lo único que se discute es si hay niveles de radiación admisibles, y si existe un punto a partir del cual se pone ya en riesgo la salud de los seres vivos. Y en ese sentido hay que decir que es absolutamente falso que la comunidad internacional esté de acuerdo unánimemente en que por debajo de las 100 microteslas de radiación no hay riesgo para la salud. Los propios técnicos que las empresas eléctricas llevan como peritos a los tribunales reconocen ante los jueces que no pueden garantizar la inocuidad de las radiaciones electromagnéticas, aunque intenten minimizar esos riesgos, por supuesto emitiendo opiniones personales y subjetivas que otros muchos expertos no comparten en modo alguno. Por el contrario, la influencia negativa de las radiaciones electromagnéticas en los organismos vivos sí está científicamente constatada. Y va siendo hora de que nuestras autoridades políticas y sanitarias, los jueces, las organizaciones de consumidores, los medios de comunicación y las empresas afectadas asuman sus obligaciones y responsabilidades. Nos estamos jugando mucho y no es aceptable que se siga engañando a la población. Cientos de miles de personas sufren cada año por este motivo graves problemas de salud, de las que muchas terminan muriendo. Así que ya está bien. ¿Cómo explicarías desde el punto de vista científico este daño? Lo que pasa es que las radiaciones son energía. Entonces si nosotros estamos continuamente hablando por un teléfono celular o vivimos frente a una antena de celular a una determinada distancia, esas radiaciones de energía se convierten, según la teoría que elaboré y que se basa en la ley de Faraday, en corrientes, en microcorrientes a través generalmente de las células nerviosas. Entonces lo que sucede es que nosotros estamos, digamos a lo largo de todo nuestro cuerpo, tenemos una serie de células que tienen iones, y sodio, bomba de sodio, bomba de potasio, que hacen el metabolismo y la bioquímica. Que son receptores eléctricos. Correcto. Entonces los receptores eléctricos, al captar la radiación esta, en cierta medida, lo que hacen es generar una fuerza electromotriz o una corriente, una microcorriente, que cuando se suspende uno deja del arco celular, supuestamente los electrones vuelven a su lugar. Pero en una situación en la que estamos, y eso es lo que vienen estudiando en Europa, en la que tenemos, estamos imbuidos de una serie de elementos externos, como son la contaminación ambiental, el estrés, la, digamos, una apertura a comer productos que tengan colorantes, etc. Todos esos elementos generan radicales libres. ¿Qué sucede? Esos radicales libres que están en nuestra sangre, en algún momento podrían capturar esos electrones, y es ahí donde vendrían las mutaciones genéticas. ¿Qué es lo que se está viendo en las investigaciones que han determinado? Pero que no se han comprobado todavía. No, se han comprobado. Son una isla. Como usted decía, hay una casuística en Europa, en los Estados Unidos, pero también hay científicos que son detractores de esta teoría. Ahora, lo que pasa es que también... ¿Por qué dice usted que son potencialmente peligrosos sin haber, digamos, sin tener la certeza absoluta? Porque lo que sucede es que no tenemos mucho tiempo de uso celulares. O sea, los casos que se han dado han sido casos en los que sí se ha comprobado que esos señores tenían un uso determinado de más de 10 años de uso celular y que, en cierta medida, los tumores que desarrollaron fueron consecuencia justamente del uso de celulares. ¿Por qué? Porque hicieron también unas pruebas con placebo. O sea, gente que no tenía, no hacía uso de celular y que no tuvo un ratio o un porcentaje. ¿Ya hay casuística sobre eso? ¿Ya hay estudios? Claro, hay en Nueva Zelanda, hay en Italia, en Suecia, en el Instituto Karolinska, que es famoso. ¿Y ese peligro también viene de la irradiación de las antenas? Correcto, correcto. Justamente, el Parlamento Europeo, acá le muestro, señor Gilderán, aquí, es bueno, considerando que ahora, el 4 de septiembre, menciona este punto. Es un punto importante. Constata que los límites de exposición en los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendación 1999 del 12 de julio, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Lógicamente, no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adaptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia, o Austria, y no abordan la evolución de los grupos vulnerables como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños. Así es. Pide, por lo tanto, que se modifique la recomendación tal, 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 con fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales. O sea, ya hay una preocupación. Hay una preocupación, porque justamente las investigaciones han llegado a eso. ¿Puedo poner las antenas donde se da la gaza? Sí, yo tengo acá fotografías, exactamente, y a pesar de que hay restricciones al respecto, es increíble que existan antenas al costado. ¿De una antena en un nido? Al costado de un nido, es algo que se me va acostumbrado de la chica. Es algo inconcebible, sobre todo es una parte de la pasabilidad social. El nido, el nido, el nido en Hans. Qué curioso. Un nido, frente a esa luz. Es salud. Y en la cámara, a ver si puede ponchar, junto a esa luz. Hay esa luz que está en los próceres acá en el grupo. Dos antenas. Sí, lo que se dice, esa luz es inconcebible. Madre mía, qué tal antena. Esta es la de nido. Sí. Bueno, sí, pues. Hay una serie de una característica terrible. En todo caso, lo que usted solicita es que empecemos a tratar el asunto con un poquito más de cuidado. El rigor científico y no politizarlo. Sobre todo, que las inversiones que vengan tengan en cuenta el aspecto social y el aspecto de la salud de la población. No decir que vengan las inversiones, sino que tengan que tener una regulación. Y las regulaciones que se tienen en los países donde vienen esas inversiones son mucho más exigentes que las que tenemos acá. Es otra cosa. Son muy permisivos en los límites de tolerancia. Por eso que vemos acá en la ciudad antenas plantadas en todo sitio. Cuando lo que se hace en otros países es poner un solo emplazamiento y todas las empresas de telecomunicaciones se ubican en ese punto. Claro, claro. Y en coordinación con las municipalidades de modo que se identifiquen áreas donde no haya la posibilidad de estar cerca a viviendas o cerca a centros de salud. Eso es lo que yo quiero llamar la atención a las autoridades y la sociedad civil, las municipalidades deben ponerse de acuerdo con las autoridades para poder hacer un planeamiento. No es cuestión solamente de tener las antenas. Algunas tendrán que ser desinstaladas, otras tendrán que ser ubicadas convenientemente. Hay que parar las antenas en relación a los celulares. Eso es lo que nos quiere decir el ingeniero Manuel Luque Casanave a quien agradecemos su atención.